Héctor, contame, vos formás parte de la Comisión de Seguridad Vial. ¿Cuáles son las consultas, cuáles son las ideas que tiene este sector de la barriera, más allá de algunos proyectos a nivel también de comunidad integral de Trenquelauco? Claro, eso es lo más importante. Nosotros nos basamos un poco en lo nuestro, en esta sección, y atacamos por el barrio Esperanza, ahí para hacer un pequeño proyecto, que no son proyectos... El tránsito tiene que ser algo que sea política de Estado, no puede ser una cosa que se solucione de una sola manera. Es algo que hay que atacar de muchísimos puntos distintos. Así que igual hicimos un pequeño proyecto para el barrio Esperanza, que el problema más grave que tiene son las calles Angostas, que no están marcadas. El proyecto sería marcar las calles, marcar las sendas peatonales, marcar la dirección de los vehículos que pueden ir solamente en un solo sentido. Y después hicimos un proyecto un poquito más general, como para todo el pueblo. Más integral con la comunidad, con la ciudad. Comunidad, sí, para ver qué pasa. Y lo que más decidimos fue atacar por la educación. Empezar a pedirle a la municipalidad que haga folletería, que vaya a los jardines de infantes, a la escuela primaria, y después también a la secundaria. ¿Y cómo es lo del barrio Esperanza? Que es una complicación dentro de lo que es nuestra ciudad. Claro. Que seguramente va a haber otros barrios también en el pueblo que les pasa lo mismo. Sí, seguramente. Eso es seguro. Las calles Angostas tienen unos problemas mortales. Porque si una persona quiere salir de un garage, saliendo bien, y enfrente hay uno estacionado bien también, dentro de la ley, no puede salir. ¿No puede sacar el bebé? No puede sacarlo, no lo puede sacar. Eso está dicho por personas que van a las reuniones que son del barrio Esperanza. ¿Qué te parece en este tipo de reuniones que se vienen llevando a cabo en los distintos barrios? Es lo mejor que me ha tocado hacer en mi vida. Participar. Es un poco un sueño que yo tenía en mi vida de poder llegar a ver democracia participativa. Ya ver una participación, aunque sea a nivel local, me llena de alegría. Yo realmente estoy muy contento. ¿Y crees que pueden ser viables estos proyectos, estas ideas que se tiran? Sí, hay muchísimos lindos. He visto a los otros, me han mostrado a los otros. Pues sí está ligado a lo que es seguridad vial. Pero he visto a los otros y también todos. Además, en seguridad vial he visto muchas ganas de hacer las cosas, porque ya vinieron a vernos, por ejemplo, un recornejo y el ditaneri, que son un poquito los papás. ¿Interesados también? Sí, sí, sí. Y además también a desburrarnos un poco. Nosotros algunas informaciones las tenemos. Nos va bien a los de tránsito porque, aunque el proyecto no sea votado por todos los demás para que se haga, como es casi una necesidad pública y es una política de Estado, seguramente las cosas que podamos, las ideas que podamos meter, van a ser escuchadas igual, fuera de proyecto, digamos. Gracias. 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 Gracias.